Hola que tal a todas y a todos, bienvenidos a mi canal y el día de hoy vamos a estar hablando sobre los productos de las cejas y estoy hablando de estos dos productos, este se llama Braw Precise por Maybelline y este se llama L'Oreal Braw Stylist Definer, ya tengo aproximadamente 3 meses usándolos y créanlo o no, porque tengo la ceja un poco oscura, bueno es lo que me han dicho no tengo absolutamente nada en ellas en este momento, porque les quiero mostrar en cámara como es que estos se miran cuando los aplicamos y que tan fácil puede ser hacerlo, así que empecemos vas a comenzar con la parte del cepillito, cepillando tus vellitos de la ceja después con la parte del lápiz vamos a crear un marco alrededor de tu ceja natural si no tienes uno puedes crearlo y deja el interior limpio y después vamos a rellenar la parte del interior creando la asimilación de vellitos es muy suave así que no tienes que poner mucha presión ahora con el cepillito vamos a empezar a regar todo el producto a través de la ceja y regresamos al final al interior para que no se mire tan marcado o tan oscuro ahora vamos a usar el gel vamos a pesar en la parte del medio y terminar hasta el final de la ceja y vamos a regresar al último, al inicio de nuestra ceja con menos producto para que se mire estilo hombre de bajito a oscuro esta parte es opcional, puedes usar tu corrector de ojos alrededor de tu ceja para que se mire más limpia y más precisa y tara, así es como se miran mis cejas ya pintaditas sé que quizás son demasiado gruesas para el gusto de muchas personas pero a mí me hacen muy muy feliz y me tardó años volver a que lograra que mis cejas crecieran a este nivel porque de tanto sacármelas me las arruiné y bueno ahora hablando sobre lo que viene siendo el producto me super fascinan juntos he tratado de usar este solito y no me funciona tan bien es bueno si lo quieres usar así rapidito pero no todo el día porque se te riega o si te tallas tu cara en accidente pues te lo borras y se hace ahí como que un reguero entonces siento como que el gel con tinta es buenísimo porque como que lo sella y como trae microfibras 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 hasta hace como que tus cejas se miren un poquito todavía más gruesas no es contra el agua porque cuando me lavo mi cara en la noche ya para desmaquillarse se cae muy fácil pero es bueno contra la humedad contra el sudor como pueden ver no se cae no se riega y también muy importante que no se cae el producto como no se desborona pedacitos por aquí por allá como a veces unos suelen hacerlo entonces muy bueno otra cosa que me encanta es que este lápiz es automático entonces se puede sacar lo necesario usar y se puede volver a meter no se me ha quebrado ni una sola vez es súper suave y en mi opinión súper económicos el gel cuesta aproximadamente 10 dólares y el lápiz 8 dólares el color del gel es deep brown y el color del lápiz es dark brunette y para las personas interesadas en solo comprar el brow precise de Maybelline sin la necesidad de comprar el lápiz voy a ponérmelo solito ya me quité el maquillaje de la ceja derecha para que puedan ver cómo luce el producto en la ceja directo la segunda capa y pues sí gracias a la señorita maquillista de la tienda Ulta una de las 100 que hay durante tu recorrido por la tienda que tenía cejas muy lindas y le pregunté que qué productos usaba y me recomendó esto y dije bueno pues me lo compro si es el que está usando ella y está más barato que todo el makeup todo el maquillaje que venden aquí que es un poquito caro thumbs up a Maybelline y a L'Oreal y es todo por este video espero que les haya súper encantado y déjenme cualquier comentario o pregunta ahí abajito ya saben que siempre estoy al pendiente suscríbanse si no lo han hecho les mando ciber abrazos y ciber besos y ya les di abrazo ¿verdad? ok bye 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 bye